El director francés James Tiguet, invitado por el 45º Festival Internacional Cervantino, se encuentra en esta ciudad para presentar su pieza escénica, La rana lo sabía. Se trata de uno de los grandes artistas circenses de la escena contemporánea francesa, basada en el cuento El príncipe rana de los hermanos Grimm. El mismo dirigirá y actuará los días 27 y 28 de octubre a las 17 horas y el 29 al mediodía en el Auditorio del Estado. En resumen, puedo decir que tal vez esto va a ser como una especie de celebración para los ojos, para el oído, para los sentidos. Es un espectáculo muy sensual en el sentido de que hace honor a los sentidos. Y es una celebración de todo lo teatral, de las artes del cuerpo, visuales y también de la música. La obra que trajo a Guanajuato tiene el objetivo de provocar que el espectador proyecte sus fantasías, sus propias historias, una reflexión escénica en donde se mezclan la danza y el teatro. Notimex.